Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas Me gusta cuando quiero un pego de habilidad Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Gracias por ver el video. 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 Gracias.